Música 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 Los momentos que yo viví y las amigas que yo después me enseñó, ¿no? Con personas devotas, con personas que ya han estado en una muy aleatoria. ¿Qué diferencia hay entre una imagen ahora y hace cuarenta años, no hace cincuenta años? ¿No hay trato con las hermandades, con materiales? ¿Qué se diferencia? Yo, personalmente, diferencial, yo no sé cuáles puntos. La diferencia es que tienen unas maderas buenísimas, ahora que ayer mi vida, ¿no? En la coger rabino no me ha dado un interno, ni nada. Yo me acuerdo de los buenos imagineros, los grandes de entonces, que me lo hice a San Santo, y ya le buscaban de las rubas, maderas buenas para tallar, porque ayer no fuera de nada, en la coger que yo era aprendicinio. Hoy tenemos unos materiales exquisitos, una madera fantástica, y para mí, lo que a mí consigue, la forma de trabajar es la forma de aprender día a día, solamente. De superar que no me guste. Como me digo, o que no me guste, pues yo lo intento, y que no me llega. Si no llega, pero yo morro, lo intento todo. Que no se obra en muchos sitios. ¿Perdón? Que no se obra en muchos sitios, en muchos lugares. En todos los lugares. Sí, prácticamente, menos la Rusia comunista desde entonces ir a China, hasta en Japón, en Japón, en la identificación. ¿No es lo mismo tratar con un gofalado de Sevilla que un amoreño? No, pero sin embargo, cuando viven unos señores norteamericanos, a encargar una Virgen de Latinoamérica para los mayores, que me quedé un poco así. Ya que era el español, había gente que tenía que decir, no, esta la asumió, algo así. Y traía mi dirección, la de esperar a usted en la casa, o la de... O sea, me quedé un poco de... Fue una cosa grandiosa también. Pero es bonito, ¿no? No, no, no estar solamente... Yo creo que el artista, el artista disfruta, cuando se expande su arte más creativo, no se puede estar en una... en una almacina metida, ¿no? Cuando me han dicho la gente ahora, qué pena que este mito se vaya a Madrid, o qué pena que está limpia. ¿Perdón de qué? Porque tiene que estar todo aquí. Lo cual no tiene que estar porque se vea. La presión de tu obra, eso no marca, sentimentalmente, la rusa. Yo lo agradezco, pero es bueno que esté bien repartido, ¿no? Hay muchos escultores, ¿no? Hay muchos. Bueno, y... Yo siempre digo que es bueno siempre que haya, siempre que se estudie, que hay unas facultades buenísimas, y que este que está aquí no solamente en vez de salir de un concurso, sino de... trabajando con los grandes maestros, y me preocupa estudiar eso, ya que el de Cabellas Artes y tengo un estudio consolidado. O sea, que hay que estudiar. Yo digo que como uno se estudia, hay que estudiar. Ya que el no se comparte con más, son autultores. Un escultor. El de Fabio Lucía Gloria este, un día lo comentaba y es verdad, que estábamos con unos homens, no sé si le decían, y le decían, pero entonces le pregunté que no salía un pentagrama, no salía un pentagrama. Eso es igualar la niña. Ahora, estudiar es estudiar. Saber, y que saber también que un escultor, por muy bueno que sea, no puede ser un buen imaginero. Sin embargo, un buen imaginero, sí puede ser un buen escultor. O sea, San Fernando tiene tres bellas dolorosas, como he dicho, pero desgraciadamente, tiene también, bueno, el ángel, que lleva la agenda de los Perpetuos de Nazareno, pero no hay ninguna imagen de Cristo de Luis Álvarez Duarte en San Fernando. Podría verlo en tu vídeo, pues. Ahora, ¿no? ¿Como quién? Como esa ricordia, que subía el sabor. En su vida, porque ahí hay un momento que ya lo que pasa. Porque realmente se echan faltas, con lo que es Luis Álvarez Duarte, no vamos a decir que en San Fernando, sino en el medio de la imaginería internacional, que se puede decir fácilmente, el sello que ha marcado las bellas dolorosas de la piedad, de la estrella de la Trinidad, una imagen de Cristo, de Luis Álvarez Duarte, que sería realmente, la obra de Luis Álvarez Duarte, en su extensión, no solo de niña o mujer, sino de un Cristo, realmente, un aspecto maronismo. A mí me hubiera encantado. 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 No me encuentro perfectamente. Obviamente, en aquella ocasión, son cosas que ya, Tito, que no está, y Antonio sabe, su modelo, podría haber sido, la idea de hacer un proceso. El serpense, fue como, la nube que nos da en la feria, decidió, a nombre. Hubo una idea muy buena, muy bonita, hacer una cosa distinta, cada la hija de todo. Oye. Nunca quiero decir, un caso de que se falta. Se han fundado nuevas hermandades en San Fernando, y no, no han ido al taller de Luis Álvarez Duarte a encarrear las cosas. Parece ser que están de moda otros imagineros, o sea, recurre a lo mejor a algo más económico. ¿Por qué cree que, que teniendo la obra que tiene aquí, el abar que supone, tantos años de trayectoria y demás, sobre todo, con el tema de las hermandades nuevas, y no recurren a alguna para su arte, para, que tenga, por ejemplo, ese Cristo, ese misterio que... Pues, yo, bueno, yo no es mi teoría, pero no es mi teoría, es que cada cual, va a salir, precisamente en Málaga, y estoy haciendo para las hermandades nuevas, y digo, oye, bueno, los señores de la hermandad que están trabajando, y dicen, que bueno, que hagan, que trabaja por derecho, tiene que salir, pero que no hagan, que trabaja por derecho. En la época mía, es donde yo, triunfé, que se lo sabe, que se lo sabe a la gente, y no se lo sabe más que nadie, cuando yo, se lo sabe a Guadalupe, estaba lo más grande del mundo, estaba en Sevilla. Es como si Rocío Jurado, cuando salió Rocío Jurado, estaba Marifé, Juanita, Reina, la Piqué, estaban todas, con disorrección así, o sea que, que los tiempos somos tiempos, que una persona esté preparada, sea joven, sea mayor, que no lo puede, que no me, que no me preguntan, hombre, tiene muchas veces que me preguntan, lo que pasa es que también es por falta de tiempo, porque hay mucho trabajo siempre, gracias a Dios, pero yo soy una persona que no, no he tenido, ni la posibilidad de tener, que me ha encantado tener el cambio, en la vida, en el tomar, sí, pero me ha sido yo, agoní en ese sentido, te he visto, y si me ha gustado una cosa, por qué, me ha gustado, si me ha gustado, pero vamos, a lo mejor, puede callarnos. ¿Qué relación guarda, con los profesores de San Fernando, de las hermandades, para la que trabaja, la misericordia, la Inaceli? Con la misericordia, bueno, con Jesús Boliega, que es una persona que la quiero muchísimo, que, que, eh, una persona que la quiero mucho, eh, ventilación, tengo con el Inaceli, con, con Nazareno, por supuesto, con la estrella, con la borbita, ¿no? Bien, bien, a mí siempre que me gusta para algo, seguro que no antes, o sea, una obra tan, tan extensa como la que tiene, desde Guadalupe, esta, la última cuaresma, ¿qué queda, por hacer? ¿Queda algo por hacer? Queda mucho por hacer, mucho por mi, pero alguna, algún, algún misterio, en concreto, alguna vocación, alguna representación? Un misterio, dicen ahora, como vamos, dice, me ha dicho un periodista de, desde Sevilla, que yo dentro, en su opinión, que antes estábamos, lo mejor de, decirlo, para el Ministerio del Político, también. Me queda una, una obra que me encantaría hacer, que es una vida, ¿cómo entiendes? Una piedad. Una piedad. Porque si la he explicado, una para Madrid, al Calabinar, me encantaría hacer una piedad. ¿No? ¿No hay que tener que ser? Yo no he pensado, ni licenciar, porque en el arte, nadie se licencia. A mí me preguntó, ciertas personas, me decían, ¿está bien? En licención de arte, digo, y me quedé mirando, y me pregunté, como si, ¿cómo? No voy a estar licenciado, es que yo no me licencié, licencié en la milicia, la milicia. Del arte, o al serricuro, o al serricuro, no se licencié, jamás. Porque pensé en el peor, y no me licencié en ninguna cosa. Aprenderé siempre. Conociendo como conoce San Fernando, si le preguntaran, ¿qué valoraría, o qué vendería usted de la ciudad de San Fernando? ¿Qué es lo que más le ha gustado, de todos los tiempos que ha estado aquí, de lo que ha hecho, de la convivencia que ha tenido con la gente de San Fernando, o donde ha ido, a los lugares de San Fernando? No. No, 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 la gente. La gente, el cabello de Europa, y los amigos, de verdad, fue el que, la gente, la gente. Profundamente, para ellos, el trato que me han dado siempre. Eso no más. Bueno, de nada. Y en Cádiz, de nada, eh, porque yo, estoy aquí en la isla, con el Cádiz, de la Ángela que es muy orgullosa. Ya estáte escuchándome aquí los minutos, pues, esperemos que los de hoy luego remate se haya rematado aquí con la linda del pastel todos los días. Yo voy a ver, a pesar de que tengo la voz en Córdoba, que no viene restaurado todo el mundo. Y de pronto salgo del estudio, entro, te doy en el taller con el Javier, me pongo a la tallada, se va a correr para mi y mi mujer, el pañuelo, el resto, el fando, ya son las que muevo, y ya son las dos, pero ya no, yo salgo detallado. Están muy tallando y salgo de una edad, el mirocillo de allí, no es. Pues como hemos dicho, he emplazado esta tarde a 7 años para hacer un beso y esperemos disfrutar de la visita. Ya es, bueno, y una cosa que quiero, es que estoy felicísimo de estar aquí, y que no se olvide que el nieto Guerrero me presente. Y yo la madre va a ganar. Si ya la mamá ha ganado hoy todo el mundo, porque estamos a justicia. Yo le quiero, le quiero muchísimo. Ya hace 50 años casi. Me he reconocido y ya tenía la mayor, él estaba estudiando mi joven, en la calle Besson, en los... en los... con el universitario, con la leche, y vio un mercur de mayo por allí, venía con un tambor y una barra, y era una virgencita, una mascarilla. Lo comentaré por luego, porque... Allí conocí yo a Fiaté. No había llovido, pero gracias a Dios, y que Dios me ha elegido, se mostró todo. Fiaté Luis, esto es un trofeo, me parece ser una entrega de... simbólicamente con carga en San Fernando. Hay una trabajadera, pero que era con una almohadilla. Nos da más la ampada, ya no hubiera más la ampada... ¿No el costal? No el costal, prácticamente es igual. Igual, igual, se cargaba por derecho. Lo único que la herramienta de trabajo ha llegado a estar en el amor. ¿Para ti es que no se le ve a los cargadores la carga ni los pies? A menos se sorrirán a ustedes. ¿Pero es el mismo peso? Sí, sí, el mismo peso. A la vez hay igual, pero la realidad es la que va a estar. No es el costado, porque hay que llevar una armoquilla. Llega un ritmo a dar la armoquilla. Hay que apagar y no se mueva. Están mirando, están mirando. Que no se trata. Anda como en Cali, pero que se carga de esa forma muy importante. Esa imagen, que no lo interrumpa, es una modalidad, una forma de cantar de la isla, esa forma de metérselo a un hombre es una forma de llamar medio manchete, de hecho no solo la postura que adoptamos normalmente es la misma que adopta un costadero debajo, menos en esta imagen, que es una forma tradicional de aquí, en Puerto Real también llevan la armadilla, en Puerto Real yo creo que conviven incluso el costadero, los que van llegando de esta manera con una armadilla no las apan tan bien, es que yo no he visto nada, en momentos previos las maneras, que hay que salir a la humanidad y a la humanidad y a la humanidad y a la humanidad y bueno, es nuestra forma y que dure. Bueno, hay que tener que quedar y que cada cien se guarde, que no cambien, que no cambien por todo el mundo. Eso es como si nos traban a la revolución en corte de cien, ¿no? Es imposible. ¿No? Es que yo creo que tenemos que tener una buena actividad en todas las cosas, gracias a Dios, que podemos promedio y presumir en la actualidad de la variedad. Bueno, dicho, muchas gracias a los amigos. ¡A comer! Entra 항상 en perdido respecto a la propiedad y pecado de la manera total en la medida. Empezamos a la mejor situación hoy en el día. Bueno, y la verdad, estoy equivocada. ¡Oh! Gracias por ver el video.